Hola comunidad de Dieta Flexible, ¿cómo están? Es un gusto saludarles aquí nuevamente su servidor José Luis Pérez, Pepeles Pérez. Como saben en nuestros podcast estamos trayendo para ustedes constantemente temas de alimentación y de fitness. En esta ocasión traemos para ustedes las grasas, uno de los tres macronutrientes, con la colaboración de mi carnalito El Chango Vallejo. Hablamos sobre las grasas para que evidentemente entiendas de una manera más digerible, coloquial, entendible, por qué debes de ingresarlas siempre en tu conteo diario de lo que comes, de tus macronutrientes, cómo debes de considerarlas, qué funciones tienen. En fin, hablamos muchísimo para qué, para que te quede muy en claro qué son las grasas y por qué deben de estar dentro de tu alimentación. Espero te guste y al final voy a dejar ahí una sorpresa para ti que nos estás escuchando, ¿sale? Espero lo disfrutes. Hola, ¿qué tal comunidad de Dieta Flexible? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles aquí su servidor José Luis Pérez, Pepeles Pérez, en un nuevo episodio de nuestros podcast donde estamos trayendo para ustedes constantemente temas de nutrición, de alimentación, de fitness, de atletas elite, de CrossFit en México. En esta ocasión, nuevamente aquí con el gusto de contar con la colaboración, la participación dentro de nuestros podcast de un super atleta de CrossFit, profesional de la nutrición, profesional de la salud, el Chango Vallejo, Chango Carnarito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, hermano. No, hombre, hermano, el gustazo es mío, saludarte de nuevo y este, pues aquí aportando lo que podemos sobre conocimientos de, en este caso de nutrición, este, fíjate que, digo, a raíz del podcast pasado, he estado recibiendo muy buenos comentarios acerca de, no en realidad, o al menos una parte del podcast que estoy colaborando, pero es más en sí de tu labor que estás haciendo, güey, está bien chido esto que haces, güey, porque fíjate que muchos atletas, atletas de, de, que uno piensa de que, oye, fíjate que a veces el atleta debe saber mucho, o al menos en base a su experiencia, y relativamente que no, o sea, ellos también tienen sus dudas. Entonces, qué bueno que estés, este, tomando esta parte de lo profesional, juntarlo con experiencia, este, y poder hacer este tipo de, de podcast, este, más coloquial, como que más relajado, para que la gente pueda, pueda entender, este, de una manera más simple, este, la importancia de los, de los macronutrientes dentro de la dieta, ¿verdad? Y bueno, pues qué mejor, este, bueno, en mi caso que soy licenciado de nutrición y aparte, atleta de crossfit, poderles compartir en base a la experiencia y ejemplos de una manera más suave, este, toda esta parte de los nutrientes en el cuerpo. Sí, 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 sí. Entonces, este, quiero aprovechar para, para agradecer también a todos los que me han escrito, que les ha gustado mucho el podcast, qué bueno que les haya gustado, este, aprovecho también, este, bueno, la, tu, tu plataforma para que me escriban en mis redes sociales cualquier pregunta que tengan sobre lo que hayan escuchado, que con todo gusto se las respondo, ya saben que me gusta interactuar mucho con, 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 con los que me escriben también por redes sociales, ya sea por Instagram o por Facebook, por ahí estoy, este, a la orden. Sí, ahorita al final dejamos las redes sociales del chango, sí, yo también he recibido bastante, bastante buenos comentarios, porque a veces creemos que una persona, porque ya está en cierta posición, dice, no, ese ya lo sabe todo, y te das cuenta que no, este, nadie es un libro, este, totalmente lleno de conocimiento, todos siempre tenemos algo nuevo que aprender, y lo que, y lo que buscamos con esta plataforma, con estos podcasts, es, este, pues, intentar llevar de una manera que, que digerible, de una manera fácil de entender para cualquier persona, todos los temas, en base a nutrición, tanto temas importantes como mitos, evidentemente, aclararlo, para que, para que sepan lo que realmente, lo que realmente funciona, o sea, porque, y tú como profesional de la, de la salud y de la nutrición lo sabes, una cosa es lo que también está escrito en un libro, pero ya en la realidad lo que realmente funciona, cómo, cómo, cómo lo pongo, cómo lo, cómo lo adapto a mi estilo de vida, y este, y eso creo que a veces funciona más que simplemente ponernos a, a estudiar, ¿no? Tiene que haber de las dos partes, ¿no? Experiencia, experiencia y estudio, para que obviamente sepamos, sepamos qué es lo que funciona, ¿no? 100% de acuerdo contigo en eso, fíjate que yo siempre le comparto a mis alumnos, porque soy maestro de la universidad, precisamente de la licenciatura de nutrición, en nutrición deportiva para mí es 100%, este, el maestro tiene que ser, este, tener teoría y práctica forzosa. Claro, claro. Pienso yo, y es una opinión muy personal, sin ofender a nadie, pero pienso yo que un maestro de nutrición deportiva, o quien se dedica a esto, forzosamente tiene que tener la práctica, obviamente relacionada a eso, y la teoría, 100%. Claro, 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 ese es lo que va a garantizar mayor resultado. Pero bueno, échale. Estamos de acuerdo, y ahora vamos a hablar en este podcast sobre las grasas, y cómo la grasa que en años anteriores era la grasa totalmente, nadie quiere tocar las grasas, ahora están totalmente de moda con las nuevas tendencias de dietas y demás, pero vamos a dejar muy en claro las funciones específicas de las grasas en el cuerpo, ¿sale? Chaguito, la primera pregunta es, ¿qué funciones orgánicas, qué funciones hacen las grasas en el cuerpo humano? Dos de las funciones más importantes o principales que a nosotros nos interesan. De acuerdo. De ahí, bueno, son dos principales, pero de ahí como que se desglosan más, ¿no? Sí, pero las que más necesitamos saber para coloquialmente seguir con el tema. Fíjate que muchos, bueno, hasta probablemente ahorita dicen de que no quiero engordar, no voy a consumir grasa, ¿sí? Porque bueno, pues normalmente la gente relaciona la obesidad con la grasa, ¿sí? Con el exceso de grasa. Y aunque sí tienen razón, satanizan a las grasas. Esto es contraproducente porque verdaderamente están, este, ocasionando un daño, ¿sí? Están ocasionando un daño ellos mismos. ¿Por qué? Bueno, primeramente, las grasas fungen un papel térmico. El efecto térmico de las grasas, sí. Y haz de cuenta que las grasas tienen, fungen un papel muy importante como aislante térmico del cuerpo. O sea, de cierta manera nos mantiene a una buena temperatura, ¿sí? Entonces, el cuerpo necesita de una capa ligera de grasa para que pueda estar a temperatura. Es por eso que el mito ese que dicen de que, ah, es que estás gordito, no tienes frío. Bueno, relativamente sí tienen algo de cierto. Tiene lógica, tiene lógica, sí. Los gorditos tienen menos frío, los flaquitos pues tienen más frío. Y esto es porque la cantidad de grasa que tienen, pues es menor. Pero, ¿sí? El efecto térmico que tienen ellos dentro de su cuerpo, pues no. Es curiosísimo, fíjate. Y aparte, qué bueno que tocas el tema. Curiosamente, siempre ves a los amigos, cuando hacen las épocas de frío, los amigos gordos ni chamarra traen y ves al flaquito delgado que trae el chamarrón, ¿no? Entonces, sí. O sea, relativamente va por ahí la cosa. Ya lo saben. Otra de las cosas que fungen las grasas dentro de nuestro organismo es que las grasas es protector de los órganos, mano. Y eso es algo que no lo sabe la gente. O sea, los órganos tienen una leve capa de grasa que recubre los órganos. Esto los protege de unos con otros, ¿sí? Ya sea algún golpe, algún roce, algún movimiento brusco. Esa pequeña capita de grasa que tenemos les ayuda de cierta manera como que amortiguar, ¿no? Claro, claro, claro. A cuidarlos, a protegerlos. Sí, no esperes que esté el estómago, el páncreas y todo pegado, un órgano con otro. No, 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 es algo muy delgado. Es un menudo, pero muy funcional. Claro. Y es por eso que también nosotros debemos de consumir las cantidades de grasa, pues, adecuadas. Otra de las funciones que hace es la función hormonal, ¿sí? Más coloquialmente, te lo voy a platicar, para que las hormonas funcionen, necesitan de las grasas. Es correcto. Y hablo de todas las hormonas en general, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy viable, por ejemplo, las mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas, o que están tomando hormonas, etc. Empiezan a tomar las pastillas y empiezan a subir de peso. Relativamente, no es exactamente por las pastillas en sí, sino que para que esas hormonas que están consumiendo funcionen, necesitan de las grasas. Si tú no las consumes, el cuerpo las busca, ¿sí? Lo mismo pasa con los chicos de fisicoculturismo que usan anabólicos esteroides. A fin de cuentas, terminan los anabólicos esteroides que están consumiendo, terminan en testosterona. Es una hormona. Es una hormona. Y la famosísima frase, ¿no? Estoy en etapa de volumen y todos gordos, ¿sí? O sea, etapa de volumen no es igual a gordo, que les quede bien claro, ¿sí? Están gordos porque no generalizo, pero la mayoría es porque están en volumen porque están usando anabólicos esteroides. Tienen una cantidad excesiva de hormonas en su cuerpo y esto está generando que el cuerpo esté reteniendo y usando más grasa. Entonces, es por eso que se ponen gordos. O sea, no se ponen mamados como dicen. Porque hay unos que están gordimamados o se creen gordimamados y yo los veo bien panzones que siempre les digo. O sea, tú no estás mamado. Estás ponchado. Estás gordo. O sea, no confundas gordura con etapa de volumen. Esas son cuestiones completamente diferentes que ojalá más adelante podamos criticar esta parte del entrenamiento que está también súper chida. Y otra de las funciones muy importantes, fíjate que muchos dicen, tengo mal mi metabolismo, ¿sí? Una de las funciones que hacen las grasas específicamente el omega 3, que es una grasa, ese omega 3, fíjate que alimenta la tirosina. La tirosina es la hormona que segrega la tiroides, ¿sí? Y la tiroides es la que regula el metabolismo. O sea, imagínate, fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, el omega 3 alimenta la hormona de la tirosina, ¿sí? Esa hormona la produce la tiroides, ¿sí? La glándula tiroides. Y la tiroides es la que regula el metabolismo. O sea, para que mi metabolismo esté funcionando bien, yo necesito de las grasas. Así es. O sea, ocupa su omega 3 para que la tiroides esté jalando. Así es. Ahora imagínate, o sea, ya con eso, prácticamente lo que yo le quiero decir a la gente, de que si no están consumiendo una cantidad adecuada de grasas que sea rica en omega 3, olvídense de bajar de peso, olvídense de que su cuerpo esté funcionando correctamente y olvídense que tengan un buen metabolismo. Ok. O sea, las grasas son esenciales. Esenciales. O sea, sí o sí se tienen que consumir. Punto. Ahora, como las grasas alimentan a las hormonas, alimentan, por así decirlo, prácticamente al sistema endocrino o endocrino, ¿sí? Que es el que maneja todas las glándulas del cuerpo. Y esto hace que nuestro cuerpo tenga una funcionalidad correcta. De ahí la importancia de estar consumiendo grasas de una manera, obviamente, adecuada, obviamente también que sean grasas buenas y que no estén satanizadas. Como siempre le he dicho, nutriólogo que te quite las grasas no es nutriólogo. O que te quite cualquier macro. ¿Por qué? Por todo lo anterior que les acabo de explicar. Y eso, te digo, eso no lo digo yo. Lo dicen los libros de nutrición que pueden corroborar. Con todo gusto les puedo pasar manuales de nutrición. Información biográfica para que lo corroboren. Así es que, no le tengan miedo a las grasas. No le tengan miedo a las grasas. Hay que consumirlas. Ahorita que tocaste un punto importante y sobre todo pasa mucho con las personas que preguntan del sexo femenino. Cuando viene su periodo de regla, obviamente hay una cuestión de cambio hormonal en su físico esa semana, esa semana o esos días del periodo, ¿es normal también que haya un ligero aumento de grasa por lo mismo de la cuestión de hormonas o no? Podría ser, pero es muy mínimo. Sufren un poco más de, yo creo que de retención de líquidos, inflamación y ese tipo de cosas. En una semana, llevando una buena alimentación, en una semana es muy difícil que lleguen a aumentar su porcentaje de grasa. Digo, comiendo bien, aunque estén en sus días. Claro, claro, claro. O sea, eso no es como que un indicador a la de cuenta. Ok, ok. Y entonces, una mujer que sí está tomando hormonas, ya sea anticonceptivos o alguna hormona por alguna prescripción médica que tenga que tomar, sí, obviamente necesita consumir grasas, pero ¿su cuerpo va a estar predispuesto a no perder grasa de alguna manera o no? ¿O no tendría mucho? No, 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 no. Eso es, obviamente, fíjate que de hecho cuando están subiendo de peso, de hecho, por así decirlo, es como que un buen indicador, porque eso quiere decir que las hormonas están relativamente haciendo su evolución. Ok. Sí, obviamente las dejan de consumir en cierto periodo de tiempo, hacen una buena dieta, actividad física y su cuerpo vuelve a su normalidad. O sea, la pregunta mejor enfocada de mi parte es, aunque la mujer esté consumiendo anticonceptivos, esté consumiendo a lo mejor hormonas para el embarazo, esté consumiendo algún tipo de hormona ya porque alguien se la prescribió, no quiere decir que no pueda tener una pérdida de peso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eso no es indicador. No te sé. Pero, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que jugar con hormonas o hacerlo un periodo muy largo sí es contraproducente. Ok. O sea, únicamente es para atenderte tu problema y déjalo. O sea, no es como que voy a estar consumiendo hormonas durante un año y así porque existen estudios científicos que sí nos dicen que estar usando hormonas durante seis meses ya puede provocar algunas repercusiones en la salud. Ok. Dependiendo del tipo de hormona, la cantidad, etcétera, etcétera. Y eso también pasa para alguien que está en su etapa de volumen, un hombre que está consumiendo... Así es. Y lo mismo pasa con los que están usando anabólicos esteroides, que están usando todo este tipo de cosas. Ok. Perfecto. Ya está. Ahora, vamos un poquito más entonces al tema de las grasas. Grasas buenas, grasas malas. ¿Qué grasas para ti son las que recomiendas? ¿Qué grasas obviamente no tanto? Bueno, obviamente pues las grasas buenas. ¿Por qué? Porque realicen las funciones que ya platicamos anteriormente en el cuerpo. Yo consumo mucho el aguacate, las nueces, las almendras, el aceite de pescado y el aceite de oliva. Esas son las grasas que yo más consumo, que son grasas buenas y que yo les podría recomendar a las personas que las consuman o que en su programación de su plan de alimentación las agreguen. Si van a consumir grasa, que agreguen ese tipo de grasa. Les va a funcionar mucho. Son grasas muy buenas. La grasa que viene ya en el origen animal, por ejemplo, la grasa que ya viene obviamente en el bistec, en el pollo, pues evidentemente está grasada. Sí, claro. De hecho, fíjate que hay algo muy, fíjate que hay algo muy controversial, por así decirlo. Muchos nutriólogos calculan la grasa, por ejemplo, calculan la grasa del aguacate, ¿sí? Para que la consuman. Pero hay ciertos alimentos que por sí ya contienen grasa. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de alimentos está consumiendo mi paciente, porque, por ejemplo, por decirte, este, un trozo de carne, ¿sí? Yo le quito, por ejemplo, la orilla de grasa, pero eso no quiere decir que adentro contenga o adentro no tenga, vaya bien, ¿sí? Y está catalogado como, si yo le quito la grasa, uno dice, ah, ya es carne magra. Pero no. O sea, dentro de ese pedazo de carne existe una pequeña cantidad de grasa. Claro. Entonces esa grasa animal viene desglosada en el SMI, que es el sistema mexicano de alimentos equivalentes, que usamos los noterolos para hacer el cálculo dietético. Y ahí podemos nosotros ir identificando cuánta grasa verdaderamente está consumiendo mi paciente. Claro, claro, claro. Sí, y obviamente, digo, para las personas que a lo mejor no lleven un buen control, es bien importante que distingan qué proteína están combinando con qué grasa. Porque no es lo mismo hacerte, por ejemplo, un salmón, que es una proteína que trae grasa, ya incluida dentro de él. Exactamente. Ponerlo con aguacate que poner el atún, que el atún no trae tanta grasa con el mismo aguacate. Estás hablando de que hiciste dos combinaciones muy similares, pero en cuestión de grasa estás hablando de un nivel de grasa bien distinto. Y fíjate que eso también es un punto muy importante, porque fíjate que hay muchos pacientes que yo veo, atiendo, que vienen conmigo y que me dicen, oye, fíjate que me cambié de nutriólogo y vienen conmigo, ¿no? Ya checo a mis pacientes, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué estabas tomando? No, es que mi nutriólogo me recetó o me dijo que me tomara los omegas. Y yo, ah, ¿y por qué te dijo? No, porque soy muy bueno, etcétera, ¿no? Yo, bueno, tu nutriólogo tiene razón. Pero ya cuando veo el plan de alimentación, digo, no mames, qué pendejada. Porque tiene hasta la madre de pescado. Y le digo, cabrón. Ya no ocupabas, ya no ocupabas el suplemento. Estás gastando tu dinero, lo tonto, porque esos omegas, güey, ya te los estabas tomando. O sea, estás tirando tu dinero en la basura y teniendo un exceso de grasa verdaderamente. Le digo, ¿ya te estabas comiendo aquí los omegas? O sea, ¿para qué agregar un suplemento extra de esto? Sí son buenos, pero pues obviamente bien calculados. Como lo que hablamos en el podcast de la proteína, carnalito, todo en exceso, pues nomás estás tirando el dinero. Así es, todo va calculado. Entonces yo veo que tampoco calculan esa parte. Sí es cierto que los suplementos son buen apoyo, ayudan mucho, son muy buenos. A nosotros los deportistas nos tiran un parototote, pero tenemos que buscar no llegar al exceso. Así es. Si yo ya estoy consumiendo las cantidades adecuadas de proteína en mi alimentación, aquí chingados agrego una proteína. Si yo ya estoy consumiendo las grasas adecuadas en mi alimentación, aquí chingados agrego unos omegas. O sea, no me sirve para nada. O sea, bye. Vámonos. Ok, de acuerdísimo. Entonces, las grasas, obviamente ya dijiste, las grasas saludables de las almendras, nueces, aguacate, aceite de oliva y las que vienen en las carnes. El aceite de pescado también es muy bueno. El aceite de oliva. Ahora, grasas del origen de los lácteos, ¿recomiendas? Fíjate que yo no quiero decir con esto que no sean buenas, pero yo no las recomiendo. Ok. Porque normalmente esas de grasa animal, o sea, no es grasa animal en sí. Supongamos que viene, por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla, bueno, de cierta manera podría decirse que viene con grasa animal, pero muchos de los productos que son derivados de grasa animal siempre vienen con algo más. Y eso los hace que si de por sí un gramo de grasa nos da nueve calorías. Y además, la cantidad calórica es muy alta y es muy difícil calcularlo. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcular? Ya tienes algo como las grasas. En el SMAI que te digo ya vienen cuánto es una porción de nueces, por ejemplo, o de almendras y cuánto grasa te da. El aceite te lo mide con cucharaditas. El aguacate, cuánta cantidad y cuánta grasa. O sea, ¿sí me explico? Sí. Es preferible yo eso. Yo en lo personal, esa opinión es muy personal. Ok, ok. Entonces, de lácteos casi mejor, no lo recomiendas. Sí, o sea, sí lo recomiendo. Ok. Pero hay que verificar bien el nivel calórico que le vas a meter, el nivel de grasa. Y obviamente que no es lo mismo meterle el queso de una rebanada de queso amarillo que a lo mejor de un queso fresco. Pues sí cambia un poco. Sí, bueno, ya que hay de quesos a quesos, ¿verdad? Pues obviamente. Claro, claro. Entonces, a eso me refiero, de que si tú puedes conseguir un producto de grasa animal que tenga un 90% de grasa animal, súper bien, claro, consúmelo. O sea, no pasa nada, ¿sí? Pero de ahí a que sea 100% o que tenga el 50% de origen animal y luego otros aditamentos, entonces ahí como que recae entre los alimentos malos. Y ahí verdaderamente entran los alimentos trans, que son las grasas malas, que no las debemos de consumir, las grasas que le hacen daño a mi cuerpo, sí, las que dañan mi salud. Pon los ejemplos de grasas trans. Puta, sabritas, los cereales, cereales, me refiero a los fruit loops y esas cosas, no a los cereales de arroz. O de avena. O de avena y eso, ¿no? Este, galletas, este, podría ser alguno, panqués. Pues, ¿qué más te podría decir? Hijo, pues toda la comida chatarra prácticamente. Ahora, ¿qué tanto la cuestión de lo frito? Pues evidentemente no, ¿verdad? No, lo frito, cero. Cero, de acuerdo. Cero, o sea, ahí sí, lo frito, cero. A nadie se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil medir. Supongamos que tú te haces un taco. Un taco de bistec. Carbohidrato con proteína, ¿no? Y lo fríes o lo quieres freír tú, ¿cómo calcularías tú la grasa que se le queda? Está bien, cabrón. Ese es el punto. Ese es, perdón que te interrumpa, Carbohidrato. Acá en la dieta yo les quito, hay cuatro cosas que les quito y una de esas es lo frito o lo empanizado. Precisamente porque cómo controlas la grasa que se pega al alimento. Exactamente. Es imposible medirlo y más, digo, aún si tú lo cocinaras no lo puedes medir. Imagínate si lo pides de un restaurante o de una comida china que vienen así ya todos empanizados y aparte fritos y luego con salsa agridulce, pues cómo carajos, cómo mides eso. Ahora fíjate que entre eso también es muy dañino, ¿eh? Porque los aceites a cierta temperatura ya no sirven. Entonces, imagínate estarlo hirviendo, 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 ese aceite cada vez es peor. Supongamos que hay unas, acá se hacen unas quesadillas de maíz, entonces fritas. O sea, de cuenta que hacen el maíz, le ponen guiso, queso, la cierran y la a freír. Y la verdad, están muy ricas. Sí, saben deliciosas, pues, pero... Las abres y hasta la madre de grasa, güey. Entonces, yo nunca recomiendo eso porque es imposible, al menos para mí, y si alguien conozca por ahí que lo deje en los comentarios, es imposible calcular esa grasa. No, no lo puedes hacer. No, 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 no hay forma. Pues entonces, ¿para qué le juegas al machín? Mejor, frito, sopas. No, y lo que dices tú es bien importante, el aceite con el que cocinan en todos los restaurantes, de todas maneras, no puede ser de buena calidad. Vamos a hablar un ejemplo, vamos a poner las papas fritas de McDonald's. ¿Te consta que el aceite con el que fríen esas papas lo cambian cada cierto tiempo? No, o sea, digo, ¿no me consta? No me consta, pero no creo, lo dudo bastante por la cuestión económica, por la cuestión del negocio, yo no creo que el aceite se le estén cambiando para cada que fríen unas papas. Yo he visto eso, he visto eso en plazas comerciales, en tiendas de comida china, rehusan, rehusan este, el aceite, o sea, fríenlo de todo el día, lo sacan, lo cuelan, para quitar así de que todo lo que se le quedó, lo guardan, lo vuelven a usar al siguiente día, y así, güey, hasta que aparece ya pinche aceite de carro, güey. No parece de, exactamente, ya que parece. No, mami, güey, yo lo he visto, güey, te lo juro que yo lo he visto. Es más, he llegado y veo el aceite donde están haciendo las papas, y desde el momento que sacan las papas, veo el pinche aceite negro y dije, no mami, güey, esas papas, güey, esas aceite ya no jalan, güey. Claro, claro. ¿Por qué? Porque inclusive el aceite nuevo, del que tú quieras, o sea, no creas que hierva a temperatura y cambie de color luego, luego. O sea, si ese es color así, amarillo, suave, tú lo alcanzas a ver, aunque esté hierviendo, o sea, no es como que cambie de color. Ya cuando lo ves así, entonces, no, ya, güey, este pinche aceite tiene como tres usadas. Sí, o más, o más. Entonces, el tema de lo frito, insisto, no es tanto la cuestión de que, de que, de que, de que te vaya a hacer, o sea, sí te hace daño, evidentemente, pero la cuestión es cómo lo mides. Entonces, si tú quieres un cuerpo chingón, tienes que saber la cantidad de macronutrientes, estamos hablando de las grasas, tienes que saber la cantidad de grasa que ingresas a tu cuerpo. Así es. Si no tienes manera de medirlo, de controlarlo, pues evidentemente no hay forma. Y le juegues al chito. No le juegues al vivo. Entonces, para, para que quede bien claro, tenemos el pollo, está bien fácil darle en la torre, fríelo, y le pones en la torre luego, luego al pollo. O sea, a la papa, o sea, la papa en vez de papa frita, pues pide papa, puré de papa, y queda todo dar. El hecho de no sumergirlo en aceite es muchísima ayuda para que obviamente puedas tener control. Así es. Bien, ahora, vamos a hablar, entonces ya hablamos también de las, de las grasas que no se deben de comer. Ahora platícanos un poquito en qué momento del día es mejor consumir las grasas o, o definitivamente en cualquier, o sea, en todos los, en todas las comidas debe de ir, pero no hay un mejor momento. Eh, yo pienso que va a depender de, de, de a qué hora hagas ejercicio. Ok. Supongamos, por ejemplo, eh, yo, mi comida más fuerte es la cena, güey. Ok. Yo hago una, yo me levanto, desayuno, este, entreno la primera sesión, llego, vuelvo a comer, luego vuelvo a comer, luego entreno, me suplemento, y luego llego y ceno. Entonces, al final del día. Hace cinco comidas. Cuatro y una de suples. Cuatro y una de suples. Ok, ok. Termino, eh, mi día, o sea, puteadísimo. Entonces, yo lo que ocupo es recuperarme cuando estoy dormido. Entonces, mi carga más grande de proteína, de carbohidratos y de grasas. La noche. Y hace la cena. Uh-huh. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos ejercicio, mano, tenemos un desgaste, aparte de físico, tenemos un desgaste de todos los, eh, de todos los macronutrientes, güey. Por muy poquito que sea, por mucho que sea, tenemos desgaste de todos los macronutrientes. Porque el cuerpo lo necesita, no solamente para poder hacer ejercicio, ¿sí? Sino para realizar funciones básicas dentro del ejercicio y fuera de, que cumplen la parte de la recuperación. Claro, claro. Esta parte se llama supercompensación de alimentos, que ya, pues, realmente vamos a hablar específicamente de esta parte. Ok. Pero esto se refiere a que nosotros tenemos que compensar con alimentos lo que mi cuerpo me está exigiendo, lo cual se hizo deficiente durante la actividad física. ¿Cuál es la mejor hora para poder consumir las grasas después del ejercicio? Te voy a decir otra cosa. Una de las funciones también muy importantes que fungen las grasas, pues, es, este, el suministro de energía, güey. ¿Sí? Las grasas es la última fuente de energía que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y la reserva más grande energética. Ojo con lo que dice, es la última fuente de energía, no es la primera. No se confundan y ahorita les voy a decir por qué es importante este punto. Síguele, caralito, sí. Sí. Entonces, y aparte es la más grande, güey. O sea, es la más grande fuente de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si yo quiero tener mi cuerpo lleno de energía, tiene que haber grasas dentro de mi dieta. ¿Sí? Si mi entrenamiento es muy largo, pues, obviamente, yo tengo que tener, aparte de consumir los demás macronutrientes, principalmente los carbohidratos, también tiene que haber las grasas. Porque en dado caso de que se me acaba la energía de glucosa, que esto lo dan los carbohidratos, las grasas son las que me van a estar sosteniendo esa energía para poder concluir con mi entrenamiento. Entonces, yo siempre les recomiendo que estén consumiendo una cantidad adecuada, pero no excesiva de grasas. Siempre, y después del entrenamiento, que hagan su mayor carga. Así es. Y digo, ahora sí voy a decir por qué era el punto de que las grasas son la última fuente de energía, la más grande. Porque yo veo que constantemente la gente quiere consumir grasas como un pre-entreno. Y yo siento que no, digo, porque yo lo he visto en varios estudios y obviamente en la práctica que tengo, que como pre-entreno no funciona tanto. ¿Por qué? Porque como pre-entreno tu cuerpo lo que ocupa es glucosa, glucógeno, que tu cuerpo ya tiene en el hígado, en el páncreas, en los músculos, ya tiene ese sistema de energía ya adaptado. Tu cuerpo va a ir a las reservas de energía cuando ese glucógeno se acabe, después del entrenamiento. No hay necesidad de meterle grasas como pre-entreno. O sea, porque ves... No sirve. Si me permites adelantarme tantito al tema de los carbohidratos, para llegar a este tema que dices. La principal fuente de energía en nuestro cuerpo son los carbohidratos. Los carbohidratos dentro del cuerpo se convierten en glucosa. Al convertirse en glucosa llenan tres fuentes. ¿Sí? Glucógeno muscular, hepático y sanguíneo. ¿Sí? Esos son los tres almacenes que nosotros tenemos de glucosa en el cuerpo. Entonces, para que yo pueda usar las grasas como reserva de energía, quemar grasas o bajar mi porcentaje de grasa, yo dentro de la actividad física primero tengo que acabarme el glucógeno muscular, hepático y sanguíneo, que es todo el glucógeno y energía principal que yo tenga en mi cuerpo, para que después mi cuerpo diga, ok, ya no tienes glucógeno, ok, pero sí tienes una reserva de energía que es la grasa. Y empiece a tomar las grasas como reserva de energía, te va a estar dando energía para que continúes tu actividad física y eso te va a estar generando bajar tu porcentaje de grasa. Entonces, por eso es importante lo que dice Carabito Chango, es importante porque quiero que se quiten el mito de que antes de entrenar, ah, me voy a echar nueces y mantequilla de maní, no sirve de nada, o sea, tu cuerpo no la va a convertir porque le cayó el estómago, no la va a convertir en glucógeno luego, luego, tiene que hacer un proceso demasiado largo. Entonces, mi punto es, las almendras que me acabo de comer no son la energía que estoy usando para correr en ese momento. Tu cuerpo está usando, ¿estás de acuerdo? O sea, tu cuerpo está usando tu glucógeno que tiene en las reservas musculares, hepáticas y demás. La grasa que comiste, pues tu cuerpo la va a hacer su proceso que tiene que hacer. La va a tener. No es que estés consumiéndola, no es, y ah, ya es energía inmediata. No, no se confundan. Entonces, como pre-entreno, no sirven las grasas, pero ojo con lo que dice el chango. Ya dijimos que las grasas sirven para la cuestión hormonal. La cuestión hormonal de tu cuerpo, todas las hormonas trabajan más de noche cuando uno está en el descanso. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Y lo digo porque todos los que están en la comunidad al principio piensan que uno hasta como que los quiere engordar. No, el mejor momento, creo yo, para las grasas es, obviamente, después de entrenamiento y en la noche. En la noche, tu cena tiene que llevar su buena cantidad de grasa. Obviamente, ya hablamos de que tiene que ser un nivel de grasas que alguien te ponga, un profesional te diga, ¿qué nivel de grasas debes de consumir en tu día? Pero en la noche, cenar grasas es lo ideal. ¿Por qué? Porque vas a recuperar las grasas que tu cuerpo necesita para sus funciones. Vas a acostarte, vas a hacer que tu cuerpo empiece a trabajar en su sistema hormonal con las grasas, que se recuperen los cartílagos, las cuestiones de funciones orgánicas y demás. Y cuando te estás recuperando, ese es el mejor momento para las grasas. ¿Estás de acuerdo, carnalito? Por eso lo hago, te digo, por eso lo hago, por lo que acabas de decir, por eso lo hago. Cuando termino de entrenar, mi cena es mi mayor carga de grasa que va a ser su proteína porque me duermo y me recupero. Es importante decirlo porque no le tengan miedo a las grasas ni a los carbohidratos. No, 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 no tengan miedo porque el que no los consume, no mejora, no rinde. Entonces, mitos importantes que estamos aquí comentando, no usen grasas como preentrenamiento, no sirve de nada. Las grasas sí se consumen y se cenan sin miedo, no porque cenes grasas vas a engordar. Si te dieron tu nivel de grasas que necesitas, carbohidratos, proteínas, puedes cenarla porque luego la gente se quiere ir a la cama con pura proteína, sin carbohidratos y sin grasas. No, tiene que haber tus tres macronutrientes, obviamente en las tres o cuatro comidas que hayas, pero en la noche es importantísimo que haya grasas. Así es. De acuerdo, carnalito. Ahora, platícanos, ya dijimos de ese tema, ahora platícanos del colesterol. Tiene que ver evidentemente con las grasas, hay bueno, hay malo. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Para no meterme en temas, digamos, tan científicos. Tan científico, más coloquial. El colesterol funciona una parte muy importante dentro de nuestro organismo. El colesterol bueno, ¿sí? No el colesterol malo, ¿verdad? Hay dos. De cierta manera, nosotros tenemos que consumir una cantidad de colesterol ya incluida dentro de las grasas. Así es. Para que vaya, para que todas las funciones que te acabo de decir, o que dije al principio, estén funcionando correctamente. Por ejemplo, el huevo ya viene con grasas y colesterol, pero es grasas y colesterol animal buena. ¿Sí? Muchos le tienen miedo. Por favor. Así, sí, sí. Y eso realmente no. Fíjate que si yo, por así decírtelo, si yo hago ejercicio, si yo hago ejercicio, estoy creando lipoproteínas, que esas lipoproteínas son de buena calidad, ¿sí? Y esas van a estar haciendo que mi cuerpo esté recolectando, de cierta manera, el colesterol malo en la sangre, lo lleve al hígado, lo metabolice y lo elimine. ¿Sí? Entonces, son lipoproteínas, o sea, digamos como que es una, es una, es grasa con proteínas, por así decirlo. Ajá. Buenas, que yo tengo que, o que tienen que estar dentro de circulando en mi cuerpo, vaya. Ajá. Entonces, este, estar consumiendo colesterol de una manera, digamos, moderada, este, va a traer una buena función a mi cuerpo. Pero el tema es, ¿tiene que haber colesterol? Tiene que haber colesterol. ¿Estás de acuerdo? Porque luego toda, o sea, digo, es que la creencia de nuestros, tal vez, nuestros papás. La creencia dice, el huevo tiene mucho colesterol. Nomás comete dos y. Yo me he llegado a desayunar 12 huevos enteros, yo nunca he comido claras, guácalas las claras. Ok. Yo he comido huevo entero, puro huevo entero. Como Rocky. Y nunca he salido a mi colesterol. ¿Por qué? Porque precisamente yo, este, hago ejercicio, las lipoproteínas buenas siempre se están, este, eliminando mi colesterol extra. Si no hago ejercicio o soy sedentario, sí es recomendable no comer los huevos enteros, sin comer las claras. Pero si haces ejercicio, no pasa nada si estás consumiendo colesterol. Oye, Caralito, ¿y qué más te iba a preguntar? Este, hay algo más te iba a preguntar sobre las grasas de eso. Ah, bueno, las cantidades, ¿no? Ah, sobre cantidades, sobre cantidades. Es recomendable estar consumiendo entre, entre, del 10% de, de, de tus macronutrientes, el 10% de tu dieta, tiene que ser de grasas buenas, del día. Del 10% hasta el 30%, y esto va a depender del tipo de actividad física que hagas. Si tú haces una actividad física como corredor, triatlonista, este, ciclismo de ruta. Muy larga, muy, muy, muy endurece. Las actividades que son de mucha duración, entonces, este, sí puedes aumentar al 20%, 25% de grasas en tu dieta, porque, acuérdense que las grasas, pues, es la reserva más grande que nosotros tenemos de energía, y esto les va a ayudar a que puedan cumplir con su actividad física de, de larga duración. Ok, sí. Eso es muy importante. Ahora, también otro de los mitos es de que sudar no es igual a quemar grasa, que todavía mucha gente lo piensa. O sea, sudar únicamente está sudando agua. Así es. Sí, la grasa no se suda, la grasa no se orina, no haces, este, no la haces en las heces fecales, ¿sí? La grasa se oxida. Y para oxidarse tiene que haber presencia de oxígeno, ¿sí? Por eso se llama oxidación de las grasas, tiene que haber oxígeno. Así es. Entonces, para eso tiene que haber ejercicio aeróbico, o sea, ejercicio cardiovascular, que es el famosísimo cardio. Pero eso no quiere decir de que, ah, ok, voy a hacer media hora de cardio, ya empecé a sudar, ya que me grasa. No, porque acuérdense que tenemos que primero eliminar o usar las reservas de glucógeno, acabármelas, para entonces, ahora sí, poder estar usando las grasas como reserva de energía. Y poder estar disminuyendo mi porcentaje de grasa. Así es, así es. Así mero es. Entonces, para una persona que hace un entrenamiento endurance, un entrenamiento muy largo, hasta 25, 30% de grasas en su dieta. ¿Una persona que hace entrenamientos más de potencia, más salterista, más crossfit? 10% está bien. Un 10%, o sea, puede consumir menos nivel de grasa. Así es. Ok, ok. Un crossfitter, yo creo que un 15% está bien. Con eso. Sí. Perfecto. Hay puntos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Una, antes de poner la grasa, tenemos que decir cuánta grasa va a funcionar, o cuánta grasa yo le tengo que dar a mi paciente para que funcione correctamente en la actividad física que está haciendo. Sí, supongamos que tengo un nadador. Los nadadores requieren, o sea, los nadadores de fondo, por así decirlo, los nadadores de fondo, que nadan un chorromil, ellos, tú los ves y prácticamente no tienen un porcentaje de grasa muy alto, corporal. Pero, sin embargo, las cantidades de grasa que están consumiendo, pues sí son muy altas. Que necesita darles más. Que necesitas darles más. Entonces, es que esto es un poquito más complicado como que de la proteína vaya. Sí, sí, sí. Porque depende totalmente del nivel energético que va a necesitar la persona. Ya muy especial, ¿no? Perfecto. Oye, Canarito, a ver, y ahora platícame sobre los porcentajes de grasa. Ya hablamos más bien sobre porcentaje de grasa corporal. ¿Cuál es el porcentaje de grasa corporal esencial mínimo de un hombre y mínimo de una mujer para considerarse saludable? El porcentaje de grasa recomendable para mujeres es 23%, el ideal, y en hombres el 15%. Las mujeres, de cierta manera, van a decir, ay, porque las mujeres me voy a ver un poquito más gordita así. Pero no, las mujeres, de cierta manera, tienden a acumular un poco más de grasa por sus pechos y por sus caderas. Que es algo completamente natural. O sea, no es de que el porcentaje de grasa únicamente se vaya a ver en el estómago, en el abdomen, como la mayoría piensa. Sí, o sea, recae en esas partes. Pero lo ideal sería que las mujeres, o el ideal sería que una mujer sana se hubiera en 23 y los hombres en 15. Ok, ese es el ideal. Ese es el ideal de masa grasa. De porcentaje de grasa de masa. Ahora, el esencial, o sea, donde ya un hombre, dices, ya estás, ahí ya estás muy cañón, pues. O y una mujer, hacia abajo. De ahí para abajo. De ahí para abajo, de ahí para abajo ya se considera. De ahí para abajo, de ahí para abajo, ya estás chingón, güey. Hombre o mujer. Ok, ok. Te hago la pregunta porque, mira, yo estuve viéndote en muchos estudios. Hay mitos también en esto, ¿eh? Me toca platicar de repente cuando estás hablando de nutrición y te toca la típica mujer o el típico güey que te dice, hombre, yo llegué a tener 0% de grasa. Ah, cabrón. 0% de grasa, pues es imposible. No, bueno, te mueres. Te mueres, cabrón, pues si los cartílagos son grasa, entre los órganos tienes grasa, en los ojos tienes grasa. Ah, no se puede. Entonces, no se puede, pero lo escuchas y sabes que es lo peor, que algún nutriólogo le dijo que tenía ese porcentaje de grasa. Entonces, dices, ay, cabrón, pues si eso te dice esta persona que te dio tu sistema de nutrición, pues en manos de quién estabas puesto, ¿me entiendes? Por eso les digo, porque yo sí he visto estudios donde dice que en un hombre tener menos de un 7, 6% de grasa corporal ya puede poner en riesgo desde el hecho de una cuestión. De su salud. De su salud, de un ataque que le pueda dar un paro cardíaco. En una mujer, abajo de un 15, 14% de grasa, ya no empieza, ya deja de producir obviamente sus ovarios, ya empiezan a tener funciones donde ya no empiezan a trabajar de manera correcta. Fíjate que, güey, qué bueno que tocas eso. Sí, porcientos muy bajos de grasa no son para nada saludables. A los hombres les puede causar muchos problemas. Trastornos, claro, claro. Y a las mujeres todavía más, yo conozco muchas personas que, muchas mujeres que se enfocan tanto en bajar su porcentaje de grasa que no ven las consecuencias. Acuérdense que las grasas hacen una función muy importante en las hormonas. Si tienen un bajo porcentaje de grasa, sus hormonas no están funcionando bien. Así es. Se vuelven irregulares, etcétera. Y eso pasa precisamente porque tienen una dieta baja en grasa. Así es, así es. Y muchos llegan a problemas de cierta manera irreversibles. Así es, así es. Y se los digo, es bien importante porque me toca mucho. Yo sé que los podcast no nomás lo escuchan crossfiteros, también lo escuchan personas de gimnasio y demás. Es importante que lo tomen en cuenta porque, se los voy a poner bien sencillo, si ustedes tienen un porcentaje de grasa muy bajo durante muchísimo periodo de tiempo, la señal que le estás mandando a tu cuerpo es que no tiene ni siquiera la capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque no está en su óptimo estado de grasa. Entonces, en el hombre deja de producir en una cuestión hasta espermatozoide. En la mujer, obviamente, pierden hasta la regla. ¿Por qué? Porque es tanto el cambio hormonal que le estás haciendo que lo estás dañando. Entonces, como hemos dicho en los otros podcast y en este con mi querido Chango, el exceso de todo hace daño. Tanto, obviamente, el exceso para arriba de grasa, pues sabemos que todas las repercusiones malas que tiene, pero también tener un porcentaje de grasa sumamente bajo por muchísimo periodo de tiempo, también les va a afectar. Sobre todo para aquellos que nos escuchan que entran mucho al fisicoculturismo y todo eso y demás, tienen que darse sus periodos de descanso. No pueden estar todo el año, los 365 días del año, para revista, para posar. No, y aclaro, fíjate que estar en su etapa de descanso, eso no quiere decir que empieces a comer como loco. Sí, simplemente a tal vez aumentar un poco más los porcentajes de macronutrientes, o a regularlos, o a recalcularlos. Eso no quiere decir que estoy en descanso, ya voy a comer lo que sea. O sea, no, tampoco funciona así. No, nadie, claro, sí. Claro, de acuerdísimo. Eso hablamos ya del porcentaje de grasa, para que también cuando les digan que tienen 0% de grasa, pues evidentemente no es posible. Caralito, ¿algo más que quieras agregar sobre las grasas que creas que es importante? Que, bueno, verdaderamente, hermano, que no le tengan miedo, que las consuman, que se acerquen con un profesional de la salud para que se las calcule bien, para que vean que no hay necesidad de eliminar ningún macronutriente. Los macronutrientes se calculan, se balancean, se equilibran, ¿sí? Ahí tiene que haber un equilibrio. Todo eso va a hacer que ustedes puedan llegar a sus objetivos. No hay necesidad de quitar ningún macronutriente, ni carbohidratos, ni grasas, ni proteínas, porque todos tienen una función muy importante en el cuerpo, ¿sí? Entonces, desde fisiológica hasta biológica, hasta inclusive física. Entonces, no satanicen a las grasas ni a ningún otro macronutriente. Consúmalos de una manera adecuada, acérquense a un profesional que los pueda orientar, que les pueda hacer su cálculo personalizado de su plan de alimentación, para que ustedes puedan tener un buen desarrollo del que gusten y puedan llegar a su objetivo. Y lo que dice el chango es bien importante. No nomás lo hagan porque quieran tener el six pack en el abdomen. Acuérdense que la alimentación, estás hablando de tu salud. Dale el valor que tiene, dale la importancia que tiene. Tienes que comer bien, más ahorita en épocas que estamos todavía de pandemia. Si quieres que tu sistema inmune trabaje bien, tienes que alimentarte de una manera correcta. Entonces, no lo eches nomás porque quiero, ah, no quiero cuadritos, pues a mí no me importa. No, o sea, come bien, siéntete bien, come tus tres macronutrientes, tu sistema inmune te lo va a agradecer. Y cuando una persona se alimenta bien en cantidades y en porciones y en macronutrientes, evidentemente el físico, tarde que temprano responde y las playeras y la ropa se ve más chingona. ¿Verdad, carnalito? Así es. Carnalito, pues te agradezco nuevamente por tu tiempo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Nuevamente, para los que quieran ahí preguntar. Soy en redes sociales para cualquier pregunta, duda, aclaración o sugerencia. En Instagram, como C-Vallejo y mi página en Facebook, que es César Vallejo. Estoy, parezco ahí como deportista. Cualquier duda, comentario que me quieran hacer, para postres siguientes también, lo pueden hacer ahí con toda confianza. Escríbanme, me gusta interactuar mucho con los chicos y chicas que me escriben. Así es que por ahí voy a estar pendiente. Sí, segurísimo. Ya les he dicho en anteriores ocasiones, César, súper amable, súper atento. Esto, evidentemente, esto lo hacemos con el afán de llevarles a ustedes información que les sirva y que aprendan de alguna manera y compartirlo, lo poquito, lo poquito, lo muchito que sabemos. Pues, su servidor, José Luis Pérez, Pepeles Pérez, me encuentran en Instagram como arroba pepeles-pérez y en Facebook como pepelespérez. Comunidad de dieta flexible, en Instagram estamos arroba comunidad-dieta flexible y en Facebook, perdón, como arroba comunidad-dieta flexible, todo junto. Carnarito, pues, nuevamente te agradezco. Espere, porque obviamente ya hablamos de proteínas anteriormente, ya hablamos ahora de las grasas y nos falta el siguiente macromatiente que es de los carbohidratos, ¿sale? Espérenlo ahí, les avisamos. Carnarito, te mando un abrazo y que sigan los éxitos, ¿va? Igualmente, hermano, te mando un abrazo y un abrazo y bendiciones para todos los que escuchan, comunidad-dieta flexible. Que Dios nos los bendiga y nos los cuide mucho. Esperemos, les ayudemos y les sirva toda la información que por aquí les estamos dando. Que aprovechen lo que sea y cualquier duda, comentario, por favor, ahí en redes sociales, ahí nos preguntan. A ti mero. Gracias por escucharnos. Chao, chicos. Pues hasta aquí el podcast, espero te haya gustado, que el tema haya sido de tu agrado. Te decía de una sorpresa, dentro de la comunidad-dieta flexible, en nuestro Instagram, en la parte del feed, lo que es el muro, vamos a poner, evidentemente, la imagen de este podcast. Lo único que te pedimos es que vayas ahí, en los comentarios digas si te gustó, qué fue lo que te gustó de este podcast, si tienes alguna duda o algo, y etiquetes a tres personas para que lo escuchen. Nada más, ¿sale? Seas miembro o no seas miembro de la comunidad, todos participan. ¿Qué les vamos a regalar? Un mes de asesoría gratuita dentro de la comunidad-dieta flexible, ya sea que estés o que no estés, evidentemente, todos participan, como te digo. Y el 30 de junio hay un sorteo con todos los que en este post pongan y etiqueten a tres personas ahí, ¿sale? Espero leerte ahí. Cualquier cosa, ya sabes, lo hacemos con el afán de traer información para ti que te sirva sobre tu alimentación. Cuídate. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!